Se decidió hacer el proceso de remodelación y jardinización de un área nada más, del Parque de la Flor del Café, limpiando, pintando las llantas, mandando notas en algunas empresas que colaboraron con las flores. Se levantó el muro. El problema es que cuando llueve mucho, se lava la tierra y entonces se erosiona y eso ha dado lugar a que esta parte especialmente quedara muy abandonada. Pintar las llantas y sembrarlas, por así decirle, para que adentro y a los alrededores pues lleven las plantitas ornamentales. De hecho, son todas de sombra, buscando que no vayan a morirse luego y pidiéndole a la población que venga, que admire, pero que respete. Tenemos compañeras de Río Bravo, de Mazate, también de Samayac y también de Chicacao, que el día de hoy estamos acá, estamos realizando esta jardinización y buscamos las plantas, cada compañera colaboró de manera tanto económica como también material. Esperamos que sea del agrado de las personas que habitan este lugar. Nos llevamos 15 días consecutivos para poder realizar ya lo que es el trabajo ya acá en este espacio físico. Entonces, tenemos programado hacer la entrega en esta semana.